5 Canciones para Selena Quintanilla El 31 de marzo de 1995 se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Selena Quintanilla. Una de las mujeres más importantes de los años noventas que hasta la fecha se mantiene en los corazones de las personas debido a los grandes temas musicales que interpretó en su momento. Los mismos que en la actualidad se siguen entonando y escuchando en los hogares de las familias latinoamericanas. Los temas musicales que marcaron la carrera de Selena Quintanilla. Una de las canciones más escuchadas es Como la flor, al mismo estaba incluida en su tercer álbum estudio titulado Entra en mi mundo. Alcanzando de esta manera el puesto número 6 en los billboards hot latin tracks y hasta la fecha se considera un éxito mundial y el tema musical más emblemático de la cantante. Otro éxito musical de Selena Quintanilla que encabezó la lista de los billboards hot latin songs durante varias semanas. Amor prohibido es el primer sencillo del cuarto álbum de la cantante y desde 1994 ha sido certificada siete veces por la Recording Industria Association of America como platino. Una de las canciones de Selena Quintanilla que te hace mover el cuerpo a su ritmo. Gracias a la manera dinámica en que la cantante interpreta el tema musical, él mismo logró alcanzar durante cuatro semanas el puesto número uno en los billboards. Este tema musical forma parte del quinto álbum de la Reina de la Música Tejana. Alcanzando en 1995 el puesto 22 de los billboards hot 100. Asimismo, Dre Amin Goffiú ha teñado algunas versiones de diversos artistas como Bruno Mars y Camila Cabello. La canción fue coescrita por Ave Grande Quintanilla, el hermano de Selena, y Pete Astudillo. También ha sido uno de los temas musicales regrabados por otros artistas, entre los que se encuentran Ivy Queen, Playing Skills y Man y Manuel.